Gracias Jonathan, ante el Atlético Huila será el primer examen del Polilla da Silva como director técnico de la América. Esto y más en nuestra sinopsis deportiva. La Junta Directiva de la América de Cali en cabeza de Tulio Gómez hizo la presentación oficial del nuevo timonel Escarlata, el uruguayo Jorge Polilla da Silva. El primer reto lo tendrá en el juego de la fecha 12 ante el Huila. Encuentro programado para el próximo domingo 17 de septiembre a las 5 y 15 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero. Esperaba tener un reconocimiento quizás por los años que uno vivió acá en este club, en esta ciudad, pero nunca me imaginé que iba a haber una demostración tan grande de cariño. Lógicamente que eso para mí ahora significa un compromiso mucho mayor de que por ahí el que uno había pensado. La Selección Colombia de patinaje está demostrando los World Rollers Games que se disputa en Nanjing, China, porque es la número uno, pues hasta el momento ha ganado 30 medallas, 16 de oro, 9 de plata y 5 de bronce. Participa en las modalidades patinaje de carreras, patinaje artístico, hockey en línea, hockey sobre patín y las nuevas tendencias downlink, hindlane y roller freestyle. La Selección Valle Prejuvenil Femenina de Fútbol se clasificó a la gran final del Campeonato Nacional Interligas, tras vencer 3-0 a la Selección de Santander. Las vallecucanas disputarán la final frente a Bogotá a las 3.15 de la tarde en el Estadio Manuel Murillo Toro. Las vallecucanas disputarán la gran final frente a Bogotá a las 3.15 de la tarde en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.